Nos encontramos con que ha tomado trascendencia a nivel nacional a través de nota de Canal 3 porque el mismo modus operandi que se ha llevado adelante en el Partido de la Costa con el armado ley ha ocurrido en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Esta es la copia de la presentación individual de cada uno. Es un modelo, nosotros lo hacemos completar, lo hacemos llenar y conjuntamente con eso estaremos jueves o viernes haciendo la presentación. Pero acá hay algo, el armado no se puede hacer sin la colaboración local. De eso estoy completamente de acuerdo y estoy completamente convencido de eso porque vos podés sacar los datos del padrón. Cualquiera tiene acceso a un padrón. En esta ocasión es muy difícil que los partidos tengan un padrón escrito. Ya no se usa más el padrón escrito. Es todo digital. Dicen que es para preservar la privacidad del elector. Vos querés saber en dónde votás o entras con tu DNI, pero no existe más el padrón escrito. Los partidos no estamos recibiendo padrones escritos. Ni nosotros ni ninguno. No podés obtener la copia. No podés obtener la firma. Entonces hay toda una logística y hay toda una operatoria puesta en marcha que puede llegar a ser un defraudo de política o económica. Yo me muero si pierdo contra alguien que no existe. Claro. Lo que te puedo garantizar es que nosotros como Renovación Federal, que es el partido al cual integro y represento, recibir no hemos recibido ni siquiera 10 pesos. O sea, si hay plata en juego, que creo que hay incluso, por lo que tengo entendido, en base a todo esto que se ha generado, porque no solamente nosotros tenemos algunas irregularidades, Unidad Ciudadana a nivel provincial y a nivel nacional también las está teniendo, la justicia electoral frenó todo lo que es los giros de fondos para las boletas. O sea, es todo tan irregular que ninguno va a recibir un peso, muchachos. La justicia electoral, te garantizas del partido de la costa, hay 66.000 electores, casi 67.000 electores, cada partido la justicia electoral le paga una boleta por elector. La boleta por elector vale 28 centavos por cuerpo. 28 centavos no es nada. Pero vos multiplicás los 5 cuerpos que lleva la boleta. En el caso nuestro que lleva 3 porque es una boleta provincial. Pero multiplicás los 28 centavos por 3 o por 5, en la cantidad de millones de electores que hay. O sea, a los candidatos no nos llega nada. No les llega nada a ningún distrito, ni a mí ni a ninguno de los de la lista, nos llega un peso. Lo que se hace es, se emite un cheque tras la presentación de la factura por la emisión de la boleta. ¿Sí? O sea, el dinero en sí, en teoría, es para cubrir el costo de la boleta nada más. Hay que ver cuántas imprentas imprimen boletas en la provincia de Buenos Aires. Que no son muchas. Cuántas boletas son las que se imprimen. Es que uno puede llegar a pensar que todo esto es un armado para hacer un fraude económico. Gracias.